En cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito uniformados adscrito al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lograron la captura de una persona. La policía indicó que mediante las actividades de registro y control, son alertados por la central de radio que en el barrio Santa Ana de Valledupar, la comunidad detuvo a una mujer que al parecer minutos antes habría cometido un hurto. Al llegar al sitio, la mujer fue identificada como Erika Becerra de 40 años y quien se hacía pasar como funcionaria de la SIJIN. Al momento de practicarle un registro, se le encontró en su poder dos teléfonos celulares, los cuales habían sido hurtados minutos antes. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenida y posteriormente es trasladada hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata y dejada a disposición de la autoridad competente. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Colombia de 7A-99.